Enrique Ramírez Saldaña, quien fue cuestionado sobre el llamado que Carlos Medina Plasencia hizo para que presentara cuanto antes su plan de seguridad. El funcionario, quien fue sorprendido en redes sociales paseándose en un globo propiedad del municipio, indicó que él tiene su plan listo, solo falta que se anexe al programa de gobierno. Explicó que abarca seis líneas de estrategia, entre las que destacó las labores de inteligencia, capacitación, profesionalización y también la participación ciudadana. Adelantó que se incluye un rubro de organización institucional para integrar un grupo operativo de León. Esto ya se está instrumentando, dijo Luis Enrique Ramírez Saldaña. Bien, no, no, al contrario. Bueno, yo creo que aquí lo importante es decirles que ya se tiene un plan, se tiene un plan ya de estrategia de seguridad del municipio. Lógicamente ya se dio en tiempo y forma al IMPLAN para que sea anexado a lo que es el programa de gobierno que se tiene que presentar el siguiente año. Ese plan, y ustedes lo vieron ahorita, son seis líneas estratégicas en el tema de inteligencia, capacitación, profesionalización, participación ciudadana, proyectos transversales se tienen y se tienen con cada uno de los programas. Aquí lo importante es decirles que cuando se presenta el programa ya de gobierno tiene que venir estipulado con metas, acciones, tiempos y seguimiento. Gracias. Gracias.